Un ataque aéreo de Estados Unidos en Siria contra instalaciones pertenecientes a un poderoso grupo armado respaldado por Irán mató a uno de los combatientes e hirió a varios más, dijo un responsable de la milicia iraquí este viernes. El Pentágono dijo que los bombardeos eran en represalia por el ataque con cohetes perpetrado en Irak, a mediados del mes que causó la muerte de un contratista civil y heridas a un militar estadounidense y otros soldados de la coalición. El operativo fue la primera acción militar del gobierno del presidente Joe Biden que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos que planea China, a pesar de la persistencia de las amenazas en Oriente Medio.